El presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, Alexis Alonso, destacó el impacto que ha tenido ese sector para otorgar facilidades por parte del gobierno para revertir los daños causados a la ganadería por las lluvias. El gobierno y el Ministerio de Agricultura han salido a dar ayuda y apoyo y facilidades de renegociaciones de préstamos, que también están ahora mismo preparando un programa para unas donaciones de alambre, de fertilizantes y varias cosas y sumos que realmente le hacen falta. Alexis Alonso calificó como invaluable el impacto que ha tenido en el sector luego de la inyección de cuantiosos recursos por parte del Banco Agrícola.